Ya le informamos al inicio de este espacio informativo de la balacera que ocurrió ayer en una romería de la Alcaldía Isacalco y mi compañera Ivonne Barrio, reportera de NMAS, se encuentra muy al pendiente del estado de salud de Ángela, esta menor, esta pequeñita que resultó herida. Ivonne, ¿cómo sigue? ¿Qué sabes? Buenos días. Así es Humberto, un placer saludarte. Nos encontramos ahora mismo a las afueras de este Instituto Nacional de Pediatría en donde Ángela, la menor de un año de edad que habría sido impactada con un arma de fuego, con una de las balas, después de que el día de ayer se registró esta balacera en la Alcaldía Isacalco, permanece todavía aquí en el interior de esta zona. Recordemos Humberto que se trata del cuarto hospital, que ya es tras la dada. Anteriormente a este se había encontrado en el hospital de Tacubaya, ahí fue donde le realizaron las distintas, bueno, la operación, ahí fue ingresada a quirófano, porque uno de sus pulmones, justo lo que mencionaba su tío Agustín el día de ayer con todo el equipo de NMAS, pues es que había sido rosado por esta bala que habría impactado a la pequeñita de un año de edad, y ahí en el quirófano, después de que sale exitosa esa operación que le realizan a la pequeñita Ángela, pues a partir de las nueve de la noche comienzan con su traslado hasta llegar hasta ese punto en el Instituto Nacional de Pediatría. Lo que han referido también los distintos médicos a la familia, es que se lleva hasta este punto para que continúe con su recuperación, debido pues a los distintos instrumentos que tienen para atenderla y la tecnología con la que cuenta este instituto, para que ella permanezca en este lugar. Importante mencionar, el primer hospital al que ella habría llegado de manera directa, fue uno que se encontraba en la misma zona en la que se registró esta balacera, después fue trasladada al hospital pediátrico de pediatría de Moctezuma, luego pasa por Tacubaya, hasta llegar hasta este punto. Se mantiene en recuperación la pequeñita Ángela, de un año de edad, sus familiares se encuentran con ella, y recordemos también que su abuelita se encuentra en el hospital de Joco, después de que ella se encontraba en el mismo sitio de la romería de la alcaldía de Iztacalco, y la abuelita habría sido impactada con dos balas en el momento en el que se encontraban en ese punto. Continuaremos muy al pendiente de las actualizaciones del estado de salud, y por supuesto informarles el momento en el que sea dada de alta esta niña menor de un año de edad, debido a que nos refieren, se encuentra en estado de recuperación, y bajo también observación de las distintas especialidades médicas que se ubican en este Instituto Nacional de Pediatría. La información. Bueno, pues lo más importante, como bien comentas, es que sigue en recuperación, más allá de este peregrinaje que se ha hecho de varios hospitales, que ha sido varios traslados, como tú lo comentas, en su beneficio por un tema de instrumentos, por un tema de tecnología. Reitero, lo más importante es que se sigue recuperando esta menor. Muchísimas gracias, mi querida Abón, por este reporte. Seguimos al pendiente. Muy buenos días. Volvemos. Gracias.